Porque de todos estos comercios la gente ha votado y ha elegido a uno de estos comercios como el más destacado por su trayectoria de tantos años. Acá tengo el sobre, bueno. 1.375 vecinos votaron para elegir el comercio elegido. En los 224 años de la ciudad de Villa del Rosario entre estos 14 comercios que se eligieron para obtener esta distinción la gente de Villa del Rosario votó como el comercio más destacado a Farmacia Altamirano. Fuerte el aplauso, el voto de la gente a los comercios destacados ha sido para Farmacia Altamirano que se lleva este reconocimiento, el voto de la gente, premio Ciudad a este comercio. Ay, un orgullo muy grande. Más que nada agradecida a mi papá, a mi mamá, que nos mira del cielo, a mi tío Pirincho, a mi tía Kuki, a mi tía Negra, que ellos fueran los pioneros de todo esto. Y lo bueno es poderse irlo. Néstor, te pregunto, ¿qué sentiste al subir al escenario y al recibir este premio de la ciudad que te eligió la gente? Mucha emoción. ¿Mucha emoción? Sí. Bien. Bueno, Marilina, a partir de ahora agradecimientos a la gente, a todos los clientes seguramente. Sí, un agradecimiento grande a todos nuestros clientes, a la comunidad de Villa del Rosario, a la municipalidad, como dije antes, y a nuestros compañeros de nominación, digamos, que todos se merecen. Y bueno, repito más que nada a mis tíos, mi tía Kuki, que seguramente quiere hablar, mi mamá, mi tío Pirincho, que fueron ellos los emprendedores y que les debemos todo realmente. La verdad que no lo esperaba porque creo que acá en Villa hay mucha gente como nosotros de muchos años y más conocido. nosotros hemos venido de otro pueblo y bueno, eso quiere decir mucho. Siempre nos han respetado como muy bien los de acá, nos han tratado bien, nos han tenido paciencia con nosotros de tener el negocio. Y bueno, así que muchas gracias por todo, a todo el pueblo, a toda la ciudad, que ya esto es ciudad, cuando nosotros vinimos era un pueblo más chico, ha crecido y ha crecido con nosotros un poco también. Así que muchas gracias por todo, a toda la comunidad de Villa. Lograron una gran diferencia, recién veíamos los resultados, una diferencia bastante amplia, eso habla bien de ustedes, ¿no? Bueno, en buena hora, sí, se trabaja mucho para lograr lo mejor, dentro de lo que se puede, lo mejor, sí. Para servir a la comunidad, que es nuestro objetivo. ¿Se viene algún festejo ahora en familia? Sí, en familia, seguramente que vamos a ir a festejar, ha venido mi hermana de las sierras también, así que bueno, seguro. Sí, bueno, con este motivo de cumplir los 50 años, tenemos pensado hacer cosas en la farmacia más adelante, ya vamos a ver qué armamos, sí.